¿Qué tal amigos y amigos? Yo soy Plas Antonio Ruiz y esta es mi vida en 5 minutos. Yo nací entre Santa María de Ipire y Sarasa, allá en un rincón guariqueño, como dice Reinaldo, cerca del río Ipire. Nací en un vecindario llamado Porzano y me crié en otro vecindario al lado que se llama La Becerra, donde está la represa La Becerra. Me crié con mi abuela en una casa de palma, de barro, en un pasadizo de músicos y copleros, porque de lado de abajo estaba mi madrina Juanita Arena que vendía tragos y llegaban los parranderos y los copleros y de lado de arriba estaba mi primo Rafucho Ruiz que ponía también baile y llegaban los copleros y los forasteros y todo aquello. Mucha gente a caballo, mula, burro, eso se ponía así. Y escuchaba cuando llamaban a las 4, 5, 6 de la mañana, Rosa, fue a un café, hermano de mi abuela, dos hermanos de mi abuela, Vicente Ruiz, Félix Ruiz y Rosa, Rosaura, monta café. Pasaban los parranderos, uno al final de los 4, otro pasaba la guitarra, eso se me quedó. Comienzo con la inquietud de componer debido a una pelea que hubo donde pelearon 80, 100 hombres en la gallera del lado de arriba de mi primo Rafucho Ruiz. Allí pelearon 80, 100 hombres. La maceta, la madera que se echaron esa gente, no hubo muertos pero se hubo reaccionados por muchos. Yo tenía unos 10 años, 11 años, eso fue algo muy desastroso. Y ahí compuse un corrido que llaman un corrido. Y lo dejé por allí porque yo ponía algunos como perdedores y otros vecindarios y la gente decía que me ponía a cazar para darme un tazo por ahí. Bueno, totalmente igual del corrido, casi nunca lo canté. Pero sí, a los 16, comienzo a componer una por aquí, una por allá. Pero a los 20 fue el que concreté las primeras 5 canciones. A los 21, 22, compuse Mi Mujer es una cuaina de estas que nunca hacía tiempo. Yo me la grabó un amigo de Paraguán, Rubén Gamarra, y después me grabó Henry Fuenmayor. ¿Por qué será acá en el mundo? Hay personas tan malucas, esos tengo que grabar, que la mayoría son mías. Ahí comienza mi inquietud por componer, porque yo oía que eso no daba nada. Hoy en día vivo de las composiciones, gracias a Dios. Ahí comencé el 90, me gané el festival de contrapunteo más famoso que me hizo Aranza en el Faro, empatado con Parminio Hernández, el autor de Mujer, déjate querer. Ahí tuve la dicha de quedar en los primeros lugares. Me busca mi tía Amparo Comarín, la mamá de Carlito Comarín, otro gran compositor. Y me llevan a Ciudad Bolívar, ahí me soltaron. Ahí comencé Los Tigres, por aquí, por acá. Fui a tener a Santarén y Guayrén. Cuando regreso, luego me voy con el Maestro Blanca, El Tigre. Ahí comienzo a empatearme en El Tigre. Y seguí componiendo hasta que llegó por ahí la canción, Juro por Dios, que yo te guste un poquito. Tenía yo 25, 26 años. Y esa canción la grabé con el sello Frutirsa. Y quedó, sonó muy poco, porque lo que había era poca radio. En Pariagüel no había radio, en Saranza había una. Poca radio. Las AM viejas, pues. Y entonces ese tema le estoy cantando en un sitio cuando me llama una mujer y me dice Mi nombre es Elisa Guerrero, yo necesito grabar ese tema. Yo le dije que no. Ella por suyo lo grabó. Yo no sabía, yo me molesté. Pero yo no sabía que me estaba haciendo el favor del siglo. Porque de allí fue, ese fue el tema que le dijo a Venezuela y Colombia. Aquí está una pluma que se llama Blas Ruiz. En el 2002, yo estaba contrapunteando, festivaleando. Yo competí con mucho y me gané mis primeros lugares por ahí en contrapunte. En el 2002, quedó entre los primeros en el Rúcio Moro, en Caracas. Propiedad de Reñal Duermas. Y ahí me dan la visa y me voy a Estados Unidos. Cuando regreso, es que voy a grabar la canción por culpa del celular. Que por tanto ya la voy a lanzar, que se atravesaron otros por allí. La grabaron, la lanzaron. Bueno, ocurrió lo que ocurrió, pero el arreglo mío y lo mío fue lo que se pegó. Lo cierto es que yo, hoy en día, tengo ya 30 años metido en esto. 18 años en la composición, dándole duro. Y en el 2010, la pluma comenzó a reciarse. Pero en el 2020, ya que estábamos tiempo ocioso, comencé a componer con más fuerza y a componer baladas, rancheras y todo eso. Hoy en día, cuento con cinco producciones discográficas. Y la primera se llama Con Estilo Propio, que es donde estás, juro por Dios que yo te guste, porque juro que te guste. La segunda se llama Puro Amor Llanero, donde está la canción por culpa del celular. La tercera se llama Alegre y Sentimental. La cuarta se llama Denme lo mío, pero en vida. Y el quinto trabajo, que es el que estoy haciendo, que ya lo llevo encaminado, que se llama Poeta de todos los tiempos. Debido a una canción que le compuse al paisano Reinaldo Almas, que se llama Poeta de todos los tiempos. Y hoy en día me han grabado ya alrededor de 200 mujeres y 140 y pico de hombres canciones. Y compongo nueve géneros. Galerón, compongo rachera, balada, bachata, merengue, salsa, música llanera y todo eso. Y bueno, ya que estamos trabajando en pro de nuestra cultura. Y amo al folclor y me quedo defendiendo al folclor. Bueno, mira, tengo un proyecto ahorita con nuevas canciones. Por ahí viene un tema que se llama Paz, que voy a tener dos. Que es un tema que ya me lo había grabado otro, pero como no se le ha dado fuerza, dije voy a grabarlo. Hay un tema nuevo para ahorita en este tiempo, en este 2023, que creo que cala. Lo hice en 2020 y lo voy a grabar ahora, que se llama Echando Gasolina. Y le voy a hacer un video clico del amigo Luis Velázquez para lanzarlo por allí. Porque es lo que está mandando, las redes y todo eso. De verdad que quiero mucho a mi público, gracias por apoyarme. Blas Ruiz y esta fue mi vida en cinco minutos.